porque justamente generé esos 400 vídeos de colchón y ya no dependo de la motivación o de las ganas de hacer vídeos y esta revolución de la inteligencia artificial ha cambiado muchos paradigmas una cuestión gris que todavía no existe certeza en este campo hola espero que se encuentren súper bien bienvenidos una vez más a mi canal y en esta oportunidad vamos a conversar con un gran invitado que tengo el placer de traer a este podcast él es David del canal Compendio de Clases y es una persona que de verdad tiene mucho conocimiento para compartir y pues dejemos que él se presente hola David ¿cómo estás? hola Diana muchísimas gracias es para mí un honor estar aquí contigo después de tres años de conocernos y pues nada yo también no solamente un colega sino un fan tuyo y para mí es un honor estar aquí contigo en serio tengo mucho tiempo de ver tu canal me encanta y la parte en la forma en cómo comunicas soy fan de tus videotutoriales lo que haces con Excel es para mí herramientas que tú das para los profesores son geniales entonces a mí me encantan pero entonces desde Excel yo hace rato que no subo nada de Excel yo aún soy fan de tu canal aún así bueno cuéntame tu canal de qué se trata qué vienes haciendo hace cuánto lo vienes haciendo y cómo nació esa idea claro mi canal se llama Compendio de Clases la idea pues es como dice su nombre un compendio de muchas clases entonces mi intención al final es buscar todos los materiales que contenga matemáticas, química, física, programación tratar de abarcarlos todos en un solo canal ve que es un objetivo demasiado ambicioso y probablemente no lo termine aunque lo intente en muchos años pero bueno ese es el objetivo y el canal inició antes de la pandemia como un objetivo principal es que cuando tú eres profesor y tú tratas de explicarle algo a alguien más tú también aprendes obvio y probablemente aprendes más que la vez cuando lo viste por primera vez entonces para mí el hecho de tener un canal propio es una excusa para ponerme a estudiar y para aprender más entonces así nació el canal Compendio de Clases y es un reto a la vez claro porque tienes que esforzarte el doble para que lo que sabes llegue bien a las personas que lo están aprendiendo por supuesto sí y entonces en tu vida como profesor has enseñado has tenido la oportunidad de ser profesor en me dijiste que en secundaria, en media, en universidad he dado clases desde primera secundaria hasta universidad entonces al inicio cuando terminé mi carrera en ingeniería química me fui a dar clases a un colegio particular en México y lo que hice fue dar todas las matemáticas desde el primer año en secundaria hasta el último de preparatoria todos los semestres ¿Cuáles materias? todas las matemáticas desde las fracciones hasta cálculo diferencial e integral entonces sí fue un reto y particular un reto particularmente importante especialmente cuando sales y es la primera vez que das cursos no es algo trivial estamos hablando desde hace ¿cuánto? eso fue hace como 7, 8 años que salí tú eres ingeniero químico ingeniero químico y después hice una maestría en ciencias de la ingeniería y ahorita estoy estudiando un doctorado en ciencias químicas en el área de físico química teórica es un área muy interesante porque unes la química, la física, la programación, las matemáticas para poder entender el mundo a nivel microscópico entonces es algo muy de dicho y muy de investigación pero se aplica en todos los áreas porque pues todos estamos hechos de materia entonces entender la naturaleza de los átomos te puede explicar muchos fenómenos que ocurren a nivel macroscópico entonces sí es muy académico ¿cómo lidias con la creación de contenido en tu canal? el doctorado y pues tu vida porque tienes una vida sí, básicamente yo vi el panorama y observé el doctorado es algo de tiempo completo en México te pagan una beca pero es dedicación exclusiva a los proyectos a la academia a escribir artículos, a escribir tu tesis todo eso lleva un tiempo y un esfuerzo muy importante entonces yo lo que observé es que a ver, en cuatro años no voy a tener tiempo para hacer ambas cosas por lo tanto tomé una decisión antes de entrar al doctorado voy a hacer los videos necesarios para cubrir como mínimo dos videos a la semana por todo ese tiempo entonces hice un cálculo muy sencillo el año aproximadamente son 52 semanas pero realmente o académicamente quitando las vacaciones de Semana Santa y las vacaciones de Diciembre son 48 48 por dos videos son alrededor de un año y eso por cuatro y eso es lo que me generó la cantidad de videos que tenía que preparar antes de entrar al doctorado ¿cuántos videos? alrededor de 400 400 y medio videos algo de ese número preparé impresionante es impresionante ¿te tomó cuánto tiempo hacer esos videos? fíjate es algo curioso uno pensaría que mucho tiempo pero realmente no o sea si te organizas y haces un tienes que hacer una planeación lo primero lo primero y antes de empezar es ¿qué ideas voy a tomar? ¿qué videos voy a preparar? y básicamente tomé una libreta y empecé a anotar los temas que iba a cubrir en esos cuatro años este tema voy a cubrir voy a dejar tanto espacio este tema voy a cubrir voy a dejar tanto espacio y dejaba espacios en mi libreta una vez que terminé es el número que a mí me interesaba de videos ahora voy a hacer los ejercicios los temas desarrollarlos en cuaderno como si realmente estuviera haciendo unos ejercicios como si fuera haciendo un boucher de problemario unos problemas y después cuando termine esa etapa viene la tercera la tercera es grabarlos video uno video dos y video tres y ver lo que apunté en mi cuaderno empezar a explicar el problema terminar mis 400 videos y viene la parte más tediosa que es editarlos editar eso es lo que me consumió más tiempo ¿en qué programa editas? antes editaba en Capcom pero ahora utilizo más film no antes editaba en Filmora pero ahora edito más en Capcom ok sí y y bueno esos videos en promedio ¿cuánto duran? alrededor al inicio eran más videos de entre cuatro o cinco minutos y ahorita pues los videos en promedio están entre una hora perdón un minuto dos minutos ajá tres minutos ah pero son cortitos son cortitos pero también en este periodo de tiempo he dejado espacio como por ejemplo si tengo algo de tiempo si tengo algo de ganas o si tengo que no ganas este no sé como que tengo un poquito de espacio y digo ah oye quiero volver a recordar por ejemplo el concepto de de resonancia o quiero recordar un concepto que ya debería saber pero se me olvida claro somos humanos y obviamente hay que estar repasando exacto entonces utilizo youtube como la excusa para poder repasar esos conceptos que debería saber mi doctorado entonces digamos que a veces puedo hacer videos de cinco de diez minutos o hasta de una hora claro me lleva más tiempo más elaboración pero a veces también lo hago en es pero ¿por qué me puedo permitir hacer eso? porque justamente generé esos cuatrocientos videos de colchón y ya no dependo de la motivación o de las ganas de hacer videos porque te voy a dar un ejemplo yo he conocido muchos creadores de contenido que dependen mucho de la motivación si he pasado por ahí te entiendo y la motivación no siempre está disponible va a haber días en los cuales tienes mucho trabajo tienes mucho estrés puedes pelear con tu pareja y estar mal emocionalmente no tienes tiempo no tienes tiempo está lloviendo te enfermaste por supuesto entonces ese colchón a mí me permite estar seguro que a pesar de lo que ocurra mi canal va a ser constante y muchos creadores de contenido resulta que perdieron esa motivación y dejaron de hacer videos durante dos o tres meses y tú sabes que si dejas de hacer videos ¿qué pasa con la monetización? el algoritmo también te castiga de cierta manera y dejan de recomendar a tu canal la pista baja en todo por supuesto pero además imagínate que tú estás forzado a obligarte a tener que cumplir con unos ciertos objetivos objetivos de videos al mes cuando tú realmente no te encuentres lo suficientemente bien entonces al haber hecho eso yo no dependo de eso simplemente salen los videos los programo y ahora hago el contenido cuando realmente quiero hacerlo y de los temas que yo quiero hacer oye me parece muy interesante que por ejemplo en tu contenido es ciencias exactas se presta para que los videos y la información perduren el tiempo pero yo me pongo a comparar tu caso con el mío que yo subo tutoriales de aplicaciones y estas aplicaciones todo el tiempo están avanzando y evolucionando yo no podría hacer eso que haces tú o sea yo pienso que yo no podría hacer yo creo que sí ¿sí? sí por ejemplo uno de los videos que más vistas tienen en mi caso es un video de GeoGebra hace cuántos años que existe GeoGebra GeoGebra es un software de acceso libre que tiene una comunidad de cientos de miles de personas y principalmente una comunidad de profesores que se dedican a la educación entonces quizás sí o te pongo el ejemplo Excel sí Excel ¿cuántos años llevó a ser PowerPoint sí Canva sí Canva ha evolucionado muchísimo o sea Canva ha presentado recientemente nuevas actualizaciones y con toda esta revolución de la inteligencia artificial el estudio mágico y todos estos nuevos servicios que ofrecen pues o sea no tiene sentido un video de el Canva de hace dos años al Canva de ahora entonces a ese punto era que yo quería llegar en ese punto tiene razón hace apenas tres o dos años que tenemos esta revolución pero antes de eso pues hay algunos procesos que todavía eran manual y esta revolución de la inteligencia artificial ha cambiado muchos paradigmas en ese sentido te doy la razón sin embargo la inteligencia artificial también tiene en algún en algunos casos limitaciones como tú bien sabes en mi percepción que vengo de la academia la inteligencia artificial no va a poder suplantar todavía muchas cosas creativas yo más bien lo veo como un asistente como una herramienta que te potencia a ti para poder desarrollar cosas aún más interesantes por ejemplo los programadores ya no dedican tanto tiempo a ay cómo se programa la función de cómo se programa cómo se programa una función tengo que ir a la documentación tengo que revisar tal cosa ya no pero la inteligencia artificial no puede crear código nuevo utiliza código anterior para poder adaptarlo a tu problema y poder solucionar algo exacto cómo cómo ahora que ya tocaste el tema de la inteligencia artificial cómo se maneja la inteligencia artificial y todos estos asistentes tipo chat GPT Gemini en en el ámbito académico pero pero específicamente desde tu rol como un estudiante de doctorado y como docente también universitario sí eso es eso es un tema que está en debate todavía no existe un consenso actualmente porque repetimos esto lleva menos de todavía no cumple ni cinco años y ya ha cambiado un montón de cosas y va a desaparecer inclusive muchos trabajos entonces en el sentido estricto aún en nuestros días no hay un consenso de si es aceptable usar la inteligencia artificial en los artículos o no te pongo un ejemplo recientemente me parece que hubo un investigador que dejó en el artículo y ya estaba publicado en la revista Elsevier dice introduction is available for your your article o sea esta introducción era aceptable para tu artículo y lo dejó y era obvio que eso venía de chat GPT que pasó bajaron el artículo fue completamente en esos casos los artículos pueden ser rechazados o pueden ser dados de baja y se comenta el por qué en este caso se comentó y ese artículo fue dado de baja pero eso también no solamente afectó a la revista sino también afecta al investigador porque pero es un prestigio si total creo que también había visto otro caso donde se generó un diagrama de flujo de inteligencia con inteligencia artificial y lo publicaron en una en una editorial de ese tipo pero era obvio que venía de una inteligencia artificial y la imagen era padrísima hermosísima visualmente pero conceptualmente estaba mal tenía errores tenía errores porque la inteligencia artificial para generar imágenes en el sentido estricto de que sea científicamente riguroso no lo puede hacer no puedes generar imágenes con inteligencia artificial que sean aceptadas en el ámbito académico entonces qué pasó pues también ese artículo fue dado de baja entonces hay en la ciencia en la ciencia no hay un acuerdo aún sobre si es aceptable o no utilizar la inteligencia artificial yo más bien diría o en mi postura personal es que la inteligencia artificial te puede ayudar pero no para dar las ideas sino para ayudarte en otro tipo de cosas por ejemplo corrector de ortografía corrector de estilo pero no utilizar la inteligencia artificial para que te escriba un artículo eso para que te haga todo eso no es aceptable y eso yo creo que sería incorrecto y sería un error éticamente también y además hay algunas revistas que ya te solicitan que tú comentes explícitamente este texto está generado por inteligencia artificial o está potenciado por inteligencia artificial en la actualidad existen algoritmos que pueden ser capaces de detectar si un texto está hecho con inteligencia artificial me parece que turnitín es un software que previamente estaba diseñado para detectar plagio pero ahora también detectan inteligencia artificial y existe otra que se llama GPT0 y bueno hay varias empresas que ya se están dedicando a intentar detectar cuando un texto está generado con inteligencia artificial pero es algo probabilístico el hecho que te aparezca no necesariamente implica que ese texto esté generado con inteligencia artificial o sea que tampoco tienes la certeza 100% de que puedas utilizar esas herramientas para hacer algo punitivo ellos mismos en las cuestiones de privacidad lo comentan esta herramienta no puede ser utilizado como una herramienta punitiva aunque tengas un cierto porcentaje ya que la misma inteligencia artificial utiliza probabilidades probabilidades de que de que esta respuesta sea correcta o no ahora como lo puedes hacer para un texto que tan probable es que ese texto sea diseñado con inteligencia artificial nuevamente hablan de probabilidades pero no puedes dar una certeza al 100% de que esto si haya sido hecho con inteligencia artificial artificial en ciertos casos sí pero no muchos otros casos no puede ser que el que el primer draft o el primer borrador sea hecho por un humano y después este alguien más haya dicho bueno que el interés artificial me ayude a mejorar el texto en esos casos no lo sabes si total o sea es una cuestión gris que todavía no existe certeza en este campo entonces quizás en algunos años cambie quizás no no sabremos sin embargo la inteligencia llegó para quedarse se va a quedar se va a quedar así como se quedaron los computadores el internet la inteligencia artificial también se va a quedar y yo pienso que hay que aprenderlo a usar de cierta manera porque si no nos quedamos o sea era como cuando cuando salieron los computadores tocó aprender a usar computadores o cuando salieron los smartphones había que aprender a utilizar los smartphones o el internet mismo y el internet mismo total hay que aprender a hacerlo entonces desde esa postura porque eres un académico eres un youtuber académico intento intentas pero pero definitivamente tienes todo el perfil gracias este qué recomendaciones le das a toda esta nueva generación a mí me siguen muchos estudiantes me siguen muchos estudiantes y muchos profesores que replican lo que lo que yo comparto a sus estudiantes entonces esto es como una bola de nieve qué consejos les darías para enfrentarse de una manera ética a la inteligencia artificial sin dejarla de usar es que todo depende de cómo uses la inteligencia artificial por ejemplo hay cuestiones éticas donde la inteligencia artificial te puede ayudar mucho a aprender conceptos nuevos por ejemplo podrías utilizar la inteligencia artificial para pedirle oye necesito que me elabores un examen para revisar estos conceptos de tal tema de tal cuestión y responder todo a ese examen y darte cuenta ok estoy fallando en qué estoy fallando y qué puedo hacer para corregir ese problema puedes hacer resúmenes puedes buscar estrategias para que la inteligencia artificial te permita a ti aprender conceptos tan complejos de una forma más duradera entonces esa para mí sería una forma ética porque tienes un profesor a las 24 horas que no se cansa que no se fastidia por contestarte y eso es una forma para mí muy interesante de utilizar la inteligencia artificial pero por ejemplo la cuestión de elaborar textos elaborar este resúmenes este tipo de cosas o que te haga directamente la tarea yo creo que sería una forma no ética de utilizar la inteligencia artificial eso sí no deberías hacerlo porque entonces entramos a un juego de ok para qué quiero hacer esto si ya la inteligencia artificial me lo puedo hacer en segundos no para qué necesito aprender por ejemplo las fracciones o las integrales o no sé este cualquier otro tema tan puntual si puedo utilizar en menos de 5 segundos me responde la inteligencia artificial pero por qué es importante saberlo porque la inteligencia artificial a veces alucina a veces comete errores solamente el experto de cierto tema te va a poder discernir cuando la inteligencia artificial está alucinando y cuando no entonces si no conoces un tema bien no deberías de utilizar la inteligencia artificial para resolver un tema que tú mismo no conoces porque nunca vas a saber cuándo está correcto la información o no y más si de pronto haces la tarea y haces y la presentas haciéndola pasar por hecha por ti eso es lo que el error que estas nuevas generaciones están cometiendo y que de cierta manera hay que educar en la reflexión pienso porque mira en estos días yo estaba hablando con mis estudiantes y justo conversábamos frente a este tema y yo les decía ustedes están en una etapa de formación en algún momento van a tocar puertas para no sé conseguir trabajo una beca conseguir con sus estudios lo que sea entonces a la hora de interactuar y presentar una entrevista se van a dar cuenta de que no aprendieron entonces de alguna manera si van a utilizar la inteligencia artificial también hacerlo de una manera consciente pero siendo o sea siendo esa metacognición de hacernos conscientes de lo que estamos aprendiendo tener esa certeza de que si lo que me está generando la inteligencia artificial lo estoy asumiendo bien lo estoy procesando y lo estoy reteniendo y lo soy capaz de y volvemos a lo que del principio de la conversación soy capaz de explicarlo bien como hacíamos los videos pues como nosotros que hacemos videos somos más conscientes del conocimiento que tenemos porque lo sabemos explicar entonces pienso que también va por ahí si por supuesto algo que ha pasado en las recientes generaciones y bueno yo también soy un poco tengo esa deficiencia yo mismo es en la ortografía en una cuestión tan básica como la ortografía yo te podría decir que si yo intentara escribir a mano alguna oración probablemente tenga algún error claro yo también y estamos tan acostumbrados a utilizar el corrector de word que esa ya es una deficiencia que probablemente nos cueste mucho trabajo corregir sin embargo es algo que tenemos ¿por qué? porque word nos ha como que es una herramienta que nos ha permitido tener un corrector ortográfico nos ha hecho un poco flojos en ese sentido oye no nos vayamos tan lejos el autocorrector del celular por supuesto por supuesto yo te aseguro que si no existiera el corrector de hecho bueno bueno yo tengo algunos este algunos posts de facebook de hace 14 años y me da una pena que vergüenza pero eso es algo que pasa y no está mal visto pero también es una deficiencia que inclusive nosotros tenemos imagínate que deficienes van a tener los estudiantes con esta nueva era que cosas van a aprender que cosas no van a aprender sin embargo nuestra generación aunque sea tenemos un poco más el hábito de la lectura y eso también nos permite poder generar estructuras lógicas de oraciones que también es la forma en cómo nos comunicamos con Chantipiti por lo tanto la forma y la facilidad de comunicación va a ser una habilidad que nos va a permitir sacarle aún más jugo a la inteligencia artificial total bueno cambiando un poco aquí abruptamente adelante tus géneros de películas favoritas cuáles son uy interesante pregunta no me la esperaba me gusta mucho este Christopher Nolan todas sus películas Batman Inception este DC Comics sí un poco pero más las de Christopher Nolan ok sus películas la de Interestelar ya este Tenet ciencia ficción ciencia ficción me gusta mucho la ciencia ficción y más de ese de ese director y que más películas me gustan película favorita película favorita yo creo que Inception libro favorito pero no no de las caras agarras en curva es que he estado leyendo muchos libros enfócate de car Newport es un libro que me gustó mucho pero porque me ayudó a organizar un poco mejor de qué tratan trata de el trabajo profundo de cómo estamos en una época tan superficial que a veces nos distraemos con mucha facilidad pero el trabajo profundo es el que realmente nos permite hacer cosas que valgan la pena a qué me refiero con trabajo profundo quizás dos o tres horas de un trabajo intenso de un trabajo creativo por ejemplo escribir un artículo científico es un trabajo sumamente creativo y de esfuerzo no puedes estar con el celular en ese momento de escribir entonces ese libro se enfoca en ese tipo de cosas me gusta mucho también el libro de Gary Kasparov que fue campeón mundial de ajedrez que se llama cómo la vida imita el ajedrez donde el ajedrez es un deporte altamente competitivo y altamente complejo yo también soy fan del ajedrez tengo un título de arena internacional master y bueno durante muchos años me dediqué a jugar a torneos ese tipo de cosas no el ajedrez es es sumamente complejo y la única forma de progresar es con esfuerzo y dedicación todos los días hacer algo más algo más algo más entonces esa es ese tipo de de libros lo que nos habla es que si tú realmente quieres progresar no solamente basta con la repetición y el esfuerzo si no necesitas también motivación necesitas también retroalimentación necesitas ser competitivo y querer aspirar siempre a más entonces ese libro también me gustó mucho y bueno tengo varios libros favoritos pero como me agarraste en curva ahorita se me vienen a la mente esos dos destino favorito destino favorito me gusta mucho Puebla por su clima no conozco Puebla es es una ciudad de a dos horas de la ciudad de México está muy padre hay mucha cultura la comida es riquísima hay muchos restaurantes este es una ciudad muy bella gallet tecnológico favorito perdón gallet gallet dispositivo accesorio favorito las tablets con pencil para escribir con la que hacen los videos que justo te estaba viendo ahorita bueno yo creo que esto es todo muchísimas gracias antes de despedirnos un consejo para todos los estudiantes que nos ven que nos están escuchando y para los maestros en general para los estudiantes porque igual los maestros también somos estudiantes eternos por supuesto yo creo yo creo que algo importante es intentar antes de los exámenes de preocuparte por pasar una cosa no sé un examen de los típicos de matemáticas sí es trata de encontrar algo interesante de lo que estás aprendiendo que te llame la atención que te guste si tú logras encontrar algo que te apasione que te guste va a ser mucho más sencillo que puedas volver a practicar puedas volver a hacerlo y ya no va a ser un trabajo va a ser algo que tú estás disfrutando por el hecho de aprender de ser curioso hay que buscar ser curioso porque eso para mí que soy académico y que me ha costado mucho trabajo de hecho yo te digo yo reprobé tres materias en ingeniería química aún así me di cuenta al final que no era la carrera que a mí me interesaba y me cambié completamente de área a la cuestión más química más microscópica mi tesis fue tan buena que de ella derivaron tres artículos científicos publicados y por eso me dieron una mención honorífica a pesar de tener tan bajo promedio y tan malas materias ¿por qué? porque al final encontré algo que realmente me apasionaba entonces eso para mí es muy importante encontrar algo que te apasione que te guste y ya entonces nunca vas a trabajar nunca te vas a esforzar si encuentras eso qué lindo gracias bueno aquí está David de compendio de clases ya saben que él tiene un canal en youtube donde van a encontrar todas estas clases de todos estos temas de ciencias exactas para que vayan a disfrutar de todo ese contenido aprender sobre todo y y a seguir evolucionando y aprendiendo todos los días cosas nuevas para la vida entonces David muchísimas gracias por aceptar esa invitación y bueno ya saben nos vemos entonces en el siguiente espero que se repitan más estos podcasts ya para la próxima con otra persona ya que nos daremos cuenta quién será nos vemos recuerda tus tus redes sociales me pueden encontrar como compañero de clases en youtube este en instagram y en tiktok y y ya y ya entonces ya saben a seguirlo igual yo voy a dejar las urls de todas esas redes sociales en la descripción y ya no siendo más nos vemos espero que la hayan pasado hoy chao chau chau